Dizzy on the beat Dime punch Hey, ha El 7 en la casa Elevando rangos el cristo Un pequeño altopón viejo Pobleteando Un doble vaso de la mano Tanta droga que he comprado Y que yo he dobleteado Aquí seguimos en la movida Escogimos esta vida Y no hay otra salida Un doble vaso de la mano Tanta droga que he comprado Y que yo he dobleteado Aquí seguimos en la movida Escogimos esta vida Y no hay otra salida Hey, I'm JZ Deva Y tú a las bichis A tu pica la dejamos en crisis No soy de problemas Pero no he dejado El cargardo de 30 full clip Te lo instaló Welcome to the asesinato Mientras gano yo los fajos A los doble cara Yo los mandé pa'l carajo Sigo fumando Y no me canso Y exoriza en el frasco Dobleteando y contando 24-7 alerta Pa'l pendejo que se atreva Andamos fumando de la hierba Que si fumas Te me paletea Nos andamos chingando A la que tú deseas Ja, ey Un doble vaso de la mano Tanta droga que he comprado Y que yo he dobleteado Ja, aquí seguimos en la movida Escogimos esta vida Y no hay otra salida Ja, un doble vaso de la mano Un doble vaso de la mano Tanta droga que he comprado Y que yo he dobleteado Ja, aquí seguimos en la movida Escogimos esta vida Y no hay otra salida Ey, la atracción viene de quien menos lo esperas Yo no me vendo por un culo Menos por un par de pesos Ser de los míos vale mucho más que eso El Cid de la casa Ey, saca de a pasear la de K-Sport Fumando en el callejón pero cabrón Con los camaradas siempre, siempre al millón Zipin siempre al millón Me miran con un flowzón Y me miran alterado con la gloja aquí en la mano Por si los contarios llegan Ya no tienen una puta perra salida Ja, el Cid de la casa, bicho Elevando rangos, el Cristo Ja, ja Un doble vaso en la mano Tanta droga que he comprado Y que yo he dobleteado Ja, aquí seguimos en la movida Escogimos esta vida Y no hay otra salida Ja, un doble vaso en la mano Tanta droga que he comprado Y que yo he dobleteado Ja, aquí seguimos en la movida Escogimos esta vida Y no hay otra salida Gracias.